Participo, voto y exijo 2018. Recordarán que en años anteriores, campañas electorales anteriores, hemos emprendido este programa de Participo, Voto y Exijo, que consiste en los tres momentos. El Participo es estos meses antes de campaña, donde tenemos encuentros con los candidatos, donde tenemos presentación de agendas, donde tenemos contraste de propuestas, algunas conferencias de promoción del voto. Luego viene la segunda parte, que es como tal el voto, que es prácticamente el día de la jornada electoral, todo el tema de los observadores electorales, todo el movimiento que hacemos aquí como búnker de información de todo el sector empresarial aquí en Comparmense, esa sería la segunda parte voto. Y luego la tercera parte, el exijo, que es el darle seguimiento a todos los temas que se tocan en campaña.